Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un servidor Caps comentando y aquí estamos de nuevo con UFC 3 Empezando el modo carrera chicos Y bueno, pues vamos a darle candela Vamos a empezar con el luchador, me imagino que esto será como cualquier juego de Electronic Arts Que conforme vas aumentando pues el contenido o vas pasando la serie en definitiva Puedes cambiar la dificultad, así que de entrada voy a empezar en fácil, ¿de acuerdo? Porque he jugado UFC muy poco, nunca he jugado un modo carrera He jugado al UFC 2 en casa de un colega O sea que realmente pues eso, no lo he tocado propiamente dicho por mi parte En mi consola, en mi casa, tranquilo Así que pues voy a empezar fácil Y más adelante cuando le empiece a pillar el rollo Vea que es sencillamente fácil al principio, pues lo pasaría normal, ¿vale? Pero de entrada, pobre seguro, ¿vale chicos? Entonces una vez dicho esto, vamos a la categoría de peso, ¿vale? Tenemos peso, mosca, gallo, pluma, ligero, welter, medio, semi-pesado y pesado A mi forma de verlo, donde yo veo más chicha es a la mitad Más o menos en un equilibrio O sea que no me voy a ir ni por el más pesado ni por el mosca Me voy a ir a por algo más intermedio Y yo creo que es el peso pluma o ligero Donde podríamos encontrar más equilibrio en cuanto a eso se refiere Por lo tanto, voy a ir a por el ligero, ¿vale? Creo que puede estar bastante guay Y vamos a ver un poquito pues aquí lo que se va viniendo Me quito la cam para que lo podáis leer bien Ahí veis, golpeador, mayor velocidad de golpeo, resistencia de golpeo, mayor movimiento de cabeza y juego de pies Callejero, mayor fuerza, más bloqueo, mejor recuperación y barbilla Equilibrado, un estilo de equilibrado, buen golpeo, buena sumisión y buena lucha libre Grappler, uno de ribos, aguantes Y especialista en sumisión Vale, pues estos dos últimos tampoco me molan demasiado Me iría más por los del principio, ¿no? Golpeador, callejero o equilibrado Por eso el gol de callejero me mola bastante Voy a tirar por callejero, chavales, vamos a ser más de barrio Vale, aquí estamos en la creación del personaje Información general, apariencia, estilo A ver, información general, bueno, el nombre y demás Voy a hacer esto rápido como suele venir siendo habitual Y ahora volvemos, chicos, vamos con ello ¡Gracias! 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 Yo creo que viene como anillo al dedo Los tatuajes me los he inventado yo Ya le iremos cambiando los tatuajes y tal He intentado ponerlo más o menos fiel a su físico En cuanto pues a composición corporal, estatura, peso y demás Y la cala ha salido bastante, bastante clavada La verdad que es muy parecida, ¿eh? Enhorabuena el tema del game face porque ha salido muy bien Y bueno, pues tenemos aquí el primer, el primer contrato Por así decirlo, así que vamos a aceptarlo Y vamos a ver cómo nos va en nuestra primera pelea, familia Las Ligas Menores World Fighting Alliance Vamos que nos vamos gente, vamos que nos vamos Ahí está nuestro primer rival Ahí estamos con Tommy Shelby contra Mikael No sé, no he visto la nacionalidad, la verdad Pero bueno, vamos a ver cómo nos va chavales Ojalá que vaya bien, metro ochenta y pico de altura Ahí está nuestro personaje, mira, mira, mira Si es que deciros un poco, pues ya que estamos Comentaros ahí un poquillo sobre lo que viene siendo Tommy, ¿de acuerdo? Tommy en la serie es un personaje que tiene Una personalidad muy fuerte Pero que es muy reservado Por lo tanto he intentado buscarle la personalidad del personaje Por así decirlo En su forma de ser y de actuar y de celebrar y demás Pues a alguien que básicamente Tampoco lo celebre demasiado Vaya un poco a su bola A celebrarlo pero no tanto con el público Es como que va a su rollo Se la pela todo A ver, le estamos dando una buena curra Vamos a intentar ahora parar y reponer un poco de energía Bueno, con esto bloqueamos Y esta es la parte de abajo supuestamente ¿No me vas a pegar o qué? Vale, vamos a probar aquí alguna habilidad más Lo tenemos ya donde lo queremos, ¿eh? Vamos a darle abajo y ahora le damos ahí un gancho arriba Izquierdo, derecho Cuidado, cuidado, cuidado Ahora me está dando él, ¿eh? Vale, ahí le pillamos Tutorial de Grappling Cuando entres en una situación de Grappling Aparecerá el loot de Grappling Bajo el medidor de resistencia del luchador Este... Esta interfaz te muestra Qué transiciones están disponibles Desde tu posición actual Ok, realizando transiciones Pues voy moviéndome un poco Pues por lo que voy queriendo hacer, ¿no? Vale, de acuerdo Grappling avanzado Expulsando el L2 Ok, vale Over-under de nuevo Collar sencillo Un poquito de tall ahí Ah Me está dando, ¿eh? Me está dando Estamos ahí un poco faltos de resistencia Cuidado, 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 cuidado Vamos a intentar pillar un poquito de resistencia, chicos Me ha hecho sangrar, ¿eh? Ojo Me está dando Ojo Me está dando El asfalto termina en un minuto Te voy a dar lo tuyo Vamos con las piernas abajo Vamos a rayarle por abajo ¡Uh! ¿What? Vaya guantazo nos ha metido Pero espera, espera, espera Se viene a torta O sea, me dio ahí Le dimos Y me hace placa Hasta luego, chaval Pero qué barbaridad, ¿no? Nos han dado ahí algo de pasta Emoción previa bastante baja Porque no tenemos todavía fans Y bueno, hemos pillado algo de dinero por ahí Pero Buah, chaval Vaya curra Menos mal que lo he puesto en fácil, ¿eh? La cabeza bien alta Nos ha dicho por ahí Alice Dowell Me mola esta interfaz Poner ahí dislike Bueno, la verdad que Ha estado jodido, ¿eh? Pero venga, va Que no se diga Vale, pues una vez hecho esto Ya la verdad que es la primera vez Que estoy en este modo carrera No sé cómo irá el tema Se me ve bastante, pues, en Nubi Es normal Próximo combate Podemos simular hasta la recuperación Objetivos de contrato Podemos ver aquí un poco, pues, lo que nos ha marcado Gana dos combates consecutivos Y objetivos opcionales Gana tus dos siguientes combates Para... Por detención En el primer asalto Detención O sea, que le meta un KO en el primer asalto Básicamente, ¿no? Que le dé fuerte, vaya Ok Luego, por otro lado Estado para ser el mejor de la historia ¿Esto qué es? Récord de rendimiento Vale, pues básicamente Tenemos que ir cumpliendo por aquí Récords en un futuro Para lograrse el mejor de la historia Bueno, de aquí De aquí a eso vamos a tardar Editar ventajas Eh... Aquí tenemos ventajas disponibles Que iremos obteniendo más adelante Imagino igual con las victorias O con más luchas Supongo Que de momento no tenemos nada por ahí disponible De acuerdo Editar movimientos Apariencia Lo del movimiento será Lo que hemos mirado antes Ah, pues no Puñetazos Nivel 1 Nivel 2 Vale, yo por ejemplo aquí Puedo cambiar a otro tipo de puñetazo Ok Más adelante tendremos este Que es puñetazo con el dorsal Y luego Eh... Jab rápido Vale, vale, vale Podemos ir modificándolo, ¿no? De momento no tenemos Eh... Nada disponible Para cambiar O sea, está todo muy... Combo de boxeo intermedio Pero estos son combos Tendré que ir observando Y mirando bien Como va la cosa Pero bueno Con calma, chicos Y conforme vayan dándonos cosas Digo yo Que nos irán avisando, ¿no? En controles Sonido Ajustes visuales Y configuración del juego Bueno, pues no hay mucho más Ya quedaría pues simular Hasta la recuperación Vamos a parar aquí, chavales Espero que os haya molado Y pues sin más ¡Hasta la próxima, gente!